Pues hoy vamos a continuar con algo que Dios puso en nuestro corazón a raíz del Congreso de Misiones, acerca del llamado. Dios ha puesto muy fuerte que les comparta acerca de esto y hemos compartido dos sermones acerca del llamado y propósito. El domingo pasado, el antepasado, dimos un mensaje que se llama ¿Qué hago con mi llamado? El miércoles es tu propósito o su propósito. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Lo que tú quieres o lo que Él quiere. Y quiero hacer un resumen de los dos sermones y hoy establecer algunos principios acerca del servicio. Y el próximo domingo vamos a hablar de siete preguntas, siete cuestionamientos que tengo que hacerme yo para poder descubrir mi llamado, que me van a ayudar a descubrir mi llamado o mi propósito en Dios. Así es de que el próximo domingo no se lo pierda. El miércoles obviamente vamos a estar aquí presencial. Pero hemos estado hablando que las dos preguntas que todo hombre o mujer que tiene un encuentro con Cristo se hace es ¿Quién eres Señor y qué quieres que haga? Fueron las preguntas que el apóstol San Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo inmediatamente, cuando esa luz lo rodeó, ese resplandor casi lo dejó prácticamente ciego, le preguntó ¿Quién eres Señor? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después le dijo ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dio unas instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. Y bueno, todos sabemos cómo terminó Pablo, siendo uno de los más grandes hombres del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva que Dios usó para establecer o para escribir gran parte de los libros o de los libros del Antiguo Testamento, de las epístolas, las cartas en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Entonces, esas dos preguntas, si usted ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro con Cristo, es conocer a Dios y conocer su propósito. ¿Quién eres Señor? Su propósito. ¿Qué quieres que yo haga? Y hago un resumen rápido y lo voy a leer prácticamente porque yo soy muy dado a detenerme en los puntos que ya compartí. Pero por favor, el sermón del domingo antepasado, porque el pasado escuchamos un testimonio lindo de vida de parte de nuestro hermano Eduardo, como el Señor lo libró de esa lucha que tuvo durante tres meses y medio con el COVID-19. El domingo anterior y el miércoles que acaba de pasar, por favor, búsquelo. Ahí están las redes, aquí están los audios en la congregación, porque es muy importante que usted lo escuche. Hoy solamente le hago un pequeño resumen. Y dijimos que no es tu llamado, es el llamado de Dios. No confundamos. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Hablamos de dejar de buscar nosotros ese llamado y dejar que el llamado nos encuentre. Una vez que ya Dios nos ha mostrado qué y para qué, ahora dejemos que el Señor nos encuentre a nosotros. También establecimos que cuando Dios ha puesto el llamado, Dios mismo se asegurará de que este llamado se cumpla. Y que en lo que estamos ahora es el llamado que Dios nos ha dado. Lo que estás haciendo ahora es lo que Dios quiere que hagas. Y cuando Dios quiera llevarte a otro nivel o hacer otra cosa, Dios te va a encontrar. Y tú vas a ver la gloria del Señor y vas a continuar con lo que Él te está ordenando que hagas. Hablamos que el camino para descubrir o cumplir el llamado no siempre es fácil. Y que la actitud correcta en el proceso de descubrimiento o cumplimiento del llamado es cuidar la presencia de Dios, obedecer en el proceso, servir en el proceso, ser excelentes en el llamado actual y gozarnos con lo que ahora tenemos o con lo que ahora estamos haciendo. También establecimos que no hay que desear el llamado de otros. Dios tiene algo especial para ti. Por muy bueno que sea llamado de otros, por muy llamativo, por muy espectacular que sea, no busques lo que es de otros, busca lo que Dios tiene para tu vida. Y en el segundo mensaje hablamos de propósito. Y dijimos que el propósito es la intención de Dios para cada uno de nosotros. La meta de Dios para nosotros. ¿Qué Dios quiere para nosotros o de nosotros? Los planes de Dios para nosotros y a través de nosotros. Lo que Dios pretende alcanzar en nosotros y a través de nosotros. La finalidad por la cual Dios nos hizo o la cual Dios nos creó. Y hablamos amado que encontrar el propósito de Dios es lo que realmente le da sentido a la vida. Usted puede lograr muchas cosas, puede alcanzar fama, dinero, logro, ser exitoso, ser exitosa. Puede alcanzar lo que sea, pero si no está dentro del propósito vivirá insatisfecho. Vivirá incompleto porque lo que le da sentido a la vida es estar haciendo lo que Dios nos diseñó para que hagamos. Amados, Dios tiene un propósito para cada persona. Él nos conoce a cada uno, Él nos formó, Él nos hizo. Dice el Salmo 139, estaba en el vientre de mi madre y mi embrión vieron tus ojos y luego escribiste todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Amados, los propósitos de Dios son perfectos. Él no falla en lo que Él diseñó y planeó para ti, es perfecto. Y son para nuestra bendición y para bendición de los que nos rodean. Nadie, nada ni nadie podrá detener los propósitos de Dios. Una cosa así, dejamos claro que los únicos que podríamos hacer que se desvíen a otra persona somos nosotros. Como cuando Dios decidió hacer a un lado a Saúl y traer a David. Por cuanto Saúl no obedeció al Señor, Samuel le dijo, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón para que tome tu lugar. Los únicos que podríamos estorbar los propósitos de Dios podemos ser nosotros por nuestra desobediencia o por no estar haciendo las cosas como el Señor quiere. Dijimos que el propósito de Dios es el que prevalece sobre cualquier otra cosa. Dios revelará su propósito a quienes le creen y buscan agradarlo. Si usted cree en Dios y realmente tiene el deseo de agradarlo, no se preocupe. En cualquier momento, quizá cuando menos se espera, Dios le va a revelar el propósito que tiene para su vida. También dejamos establecido que Dios trabaja a través de todo lo que nos acontece para cumplir su propósito. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien en aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y establecimos cinco recomendaciones importantes para cumplir el propósito de Dios. Número uno, renuncia a tus planes y deja que los planes de Dios se cumplan. No busques cumplir tu sueño, busca cumplir su sueño, el sueño de Dios. No busques poder, busca propósito. No busques posición, busca propósito y busquemos primeramente su reino. Amados, no hay mayor victoria, logro, triunfo, éxito, satisfacción, gozo, felicidad, plenitud, que conocer a Dios y conocer el propósito que Dios tiene para nosotros y encaminarnos hacia su cumplimiento. Pero la pregunta obligada es ¿cómo? ¿Cómo detectar? ¿Cómo identificar? ¿Cómo encontrar mi propósito en Dios? ¿Cómo descubrir mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y es lo que vamos a estar hablando los siguientes dos sermones. Hoy quiero establecerle, antes de enseñar o que Dios nos hable de cómo identificar para qué hemos sido llamados o el propósito en Dios o cómo encontrar el propósito, quiero hablarle de algunos principios, unos principios acerca de el servir a Dios. Porque al final de cuentas, el propósito de Dios es que le sirvamos a Él. Que todo lo que hagamos vaya encaminado para la gloria del Señor y para bendición de los que nos rodean. Y quiero hablarle de esos cinco principios que le van a ayudar mucho en su vida. Y que son, ahora sí, que son el pre para encontrar el llamado, para encontrar el propósito de Dios. Número uno, recuerde esto y quiero que tome nota por favor. Y si puede tomar nota en un papel mejor, porque si está en el celular tomando nota, le va a caer un WhatsApp o le va a caer un mensaje y se va a distraer. Y yo le pido por favor a todos ahí en su casa, a mí me preocupa un poquito que no escuchemos la palabra, porque Satanás está encargándose de distraer y de que no escuche la palabra, porque sabe Satanás que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y yo sé que estando en casa hay mucha distracción y pues pueden estar los niños. Por cierto, quédese con los niños después de la predicación, ahí en Sky Kids. Adore a Dios con ellos, alabe a Dios con ellos. Y ahorita si los tiene, manténgalos quietos y dígale déjame escuchar hijo, porque esta palabra va a bendecir mi vida. Yo espero que tome con mucha seriedad, lo digo en el amor del Señor, pero con mucha urgencia de que cuando dediquemos un tiempo, una reunión de las cuatro que tenemos, ocho, diez y media, una y seis de la tarde, usted dedique esa reunión para meterse en la adoración, meterse en la alabanza y escuchar atentamente la palabra y luego hacer el compromiso que viene como resultado de haber escuchado lo que Dios nos enseñó. Y vamos a empezar con el número uno. Hemos sido creados para servir a Dios. Dios le creó para que le sirva. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios. Somos hechura suya, gracias al Señor que Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos, sin excepción, hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados para servir al Señor. Hay muchas personas que de pronto piensan que Dios no los ha tomado en cuenta. Pero cada ser humano sobre la tierra viene con un propósito definido de Dios. Dios no te puso en esta tierra solo para existir. Él te puso con un propósito especial. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, tú fuiste creado por Dios con propósito. Fuiste creado para buenas obras, para hacer cosas buenas, para servir a los demás. Y esas buenas obras Dios ya las diseñó, ya tiene un plan, ya tiene un plan establecido, un llamado, un propósito, un ministerio, una manera de poder servirle. Hemos sido creados para servir a Dios. Y yo quiero que ahí donde está, usted lo repite en voz alta y dígalo conmigo. Yo he sido creado para servir a Dios. Hay gente que de pronto dice, no creo que Dios me tome en cuenta a mí. Hay gente más capacitada, hay gente con más habilidades, hay gente con más talento, pero quiero decirte que todos, todos somos útiles en la obra del Señor. Y hemos sido creados para servir al Señor. Número dos. Hemos sido salvados para servir a Dios. Dios nos salvó con un propósito. Y el propósito es servir al Señor. Dios nos ha escogido. Dios nos ha adoptado. Dios nos ha hecho sus hijos, sus hijos con el propósito de que les sirvamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La razón por la que Cristo te salvó es para servirle también. Sí, Él es para darnos vida eterna, para resucitarnos a una nueva vida y ser nuevas criaturas. Para ir al cielo, claro que sí, pero mientras estás aquí en la tierra, tú fuiste salvo para servir al Señor. Así es de que mientras nosotros no estemos sirviendo al Señor, no vamos a disfrutar esa salvación. No vamos a gozar esa salvación. No vamos a cumplir el propósito de nuestra salvación. Entonces tú fuiste por un lado creado y ahora el Señor te salva para servirle. Te crea para servirle, pero ahora te salva para servirle. Y fuimos llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tercer principio importante que debemos aprender el día de hoy, si Dios nos creó para servirle y después nos salva para servirle. Dios nunca hará un encargo en el cual no nos capacite para hacerlo. Dios nunca nos encargará algo en el cual no nos empodere para hacerlo. Así es de que, amado, no solamente Dios te ha creado para servirle, no solamente Dios te ha salvado para servirle, Dios te ha dotado de todo lo que necesitas para servirle. Dios nos ha dado dones para servirle a Él. Y al servirle a Él estamos sirviendo a otros. O al servir a otros, automáticamente lo estamos sirviendo a Él. La consecuencia de servir a Dios es que vamos a servir a las personas que nos rodean. Y el resultado y la gloria de servir a otros es que estamos sirviendo al Señor. Entonces, el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 4.10, cada uno según el don, ahí está el equipamiento que Dios te dio, ahí están los recursos que Dios te dio, ahí está el don del cual Dios te ha dotado para que sirvas. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No te quedes con tu don para ti. Lo que Dios te dio no es para que tú lo disfrutes solamente. Dice que lo hagamos para ministrar a otros. Yo no estoy diciendo que de alguna manera lo que Dios te dio no te beneficia a ti, pero no es sólo para ti. Pensar sólo en ti es pensar muy reducido. Pensar sólo en ti mismo es ser egoísta. Dios nos ha llamado para alumbrar en medio de las tinieblas, para ser de influencia y para ser de bendición para otros. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en la Biblia encontramos que Dios Padre nos ha capacitado. Dios Hijo nos ha capacitado. Y Dios Espíritu Santo nos ha capacitado, porque Dios nunca te envía a cumplir un propósito sin darte todo lo que tú necesitas para que suceda. Dios no es injusto. Así es que junto con el llamado está su respaldo. Junto con su llamado está su provisión. Junto con su llamado están los recursos. Junto con su llamado o lo que Dios tiene para tu vida, está todo lo que tú necesitas para cumplirlo. Y la Biblia nos enseña ahí en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 11, los dones del Padre. ¿Qué el Padre nos ha entregado? Esos dones con los que nacimos. Eso que nos hace diferentes a los demás. Esas habilidades exclusivas. O esas habilidades propias, mejor dicho. Porque otros también las pueden tener. Pero esas habilidades que tú tienes, esos dones innatos que tienes, Dios te los dio desde que te concibió en el vientre de tu madre. Por eso dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y el Padre ha dado dones. Dones a la iglesia para servirle a Él y servir a los demás. Y dice Romanos 12, del 4 al 11, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Todos tenemos un don o una habilidad o un talento o un regalo de Dios para cumplir el propósito exclusivo para nosotros. para que nosotros lo pongamos a favor de los demás. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Gracias a Dios, eso es bueno. Uno de los errores que cometemos en cuanto a descubrir el propósito y el llamado es que queremos hacer lo que otros hacen. Pero imagínate si el pie se pelea con la mano por querer tomar uno el lugar del otro. ¿Nos volvemos locos? Si el riñón se pelea con el corazón porque quiere hacer la función del corazón, no, el riñón fue hecho para uno, para una cosa y el corazón fue hecho para otra cosa. El pie fue hecho para una cosa y la mano fue hecha para otra cosa. Los ojos fueron hechos para una cosa, los oídos para otra cosa. Cada miembro tiene una función diferente. Dice claramente, no todos los miembros tienen la misma función y es algo que tú tienes que entender. Por eso es importante, no busques lo que otro tiene, busca lo que Dios tiene para ti. Todos nos necesitamos, dice el apóstol Pablo, que la mano izquierda no le puede decir a la derecha no te necesito, que aún los miembros más pequeños son necesarios. Y Dios nos colocó en el cuerpo como Él quiso. Ahora eso es parte de su soberanía. Él decidió así y te voy a decir una cosa, si lo decidió así es lo mejor. Quizá tú quisieras ser un gran predicador de multitudes, pero a lo mejor Dios te hizo para ser un intercesor. Y tú vas a estar buscando siempre ser un gran predicador cuando tu llamado es ser un intercesor. Y quizá por tus propios méritos y logros llegues a ser un gran predicador, pero no serás pleno porque Dios te hizo para ser un intercesor. ¿Por qué lo hizo así? No lo sé. Cuando llegues al cielo le pregunta. Cuando llegues al cielo le dices, Señor, ¿por qué me hiciste intercesor y no el gran predicador del mundo? Y te aseguro que Dios te dará una buena respuesta, que te dejará convencido porque Él sabe por qué hace las cosas y Dios es perfecto y Dios no falla. Y dice así, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ahí está, la capacidad que Dios da a cada uno, el empoderamiento que Dios da a cada uno, los recursos que Dios da a cada uno. Así que teniendo diferentes dones, según la gracia, que nos es dada, por la soberanía de Dios, por su omnisciencia de Dios, porque Él conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Así de que, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Como lo que dice Pablo, no quieras hacer algo para lo cual no fuiste hecho. No quieras servir en algo para lo cual no fuiste hecho. Si tú fuiste enseñado para servir, si tú fuiste diseñado para servir en la enseñanza, enseña. Si tú fuiste diseñado para servir en alguna cosa, sirve en esa cosa específica. El que exhorta, dice, en la exhortación. Exhortación. Mire, esta parte es muy interesante. A veces todos queremos ser exhortadores. Y no todos tenemos la gracia para exhortar a la gente. Hay gente que le dices la verdad y siente hasta que le diste un beso. Porque tienes una gracia que Dios te da para exhortar. Hoy todo el mundo quiere exhortar en las redes sociales, pero no todos tienen la gracia. Y lo único que hacen es echarle fuego al asunto. No todos tenemos la gracia para exhortar. Ahora, no estoy diciendo que con esto, que no señalemos lo que está mal. Que de alguna manera aprobemos lo que está equivocado. No, no, no. Pero muchas veces todos queremos ser gente que exhorta y no todo el mundo tiene esa gracia. Y dice aquí que el que exhorta, dedíquese a exhortar. El que reparte, háganlo con mucha liberalidad. El que preside, con solicitud. Estás dispuesto para hacer las cosas. Estás solicito para hacer las cosas. El que hace misericordia con alegría. O sea, cumple tu propósito de esa manera. El que hace misericordia con alegría. Y luego dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, perdónenme. A lo mejor estoy equivocado y quisiera estarlo. Pero siento que esta pandemia nos ha pasguatado. Siento que esta pandemia ha aflojado a muchos en la iglesia. Ahora, yo entiendo que es un tiempo. Pero tengan cuidado. Porque el enemigo es muy sutil. Y siento que ahora que regresemos a la normalidad, muchos van a batallar para arrancar. Y no quiero que batalles para arrancar. Tú tienes que estar ahorita mismo siendo diligente y no perezoso. Ok, no puedes estar presencialmente, pero a través de las redes comparte. Por el teléfono comparte. Por tu WhatsApp comparte. Perdóname, pero si tú usas más tus redes sociales para la morbosidad, para estar viendo lo que no se debe. Y gran parte de tu tiempo te la pasas en eso. Y no estás usándolas para servir al Señor. Estás cometiendo un grave error. Te estás enfriando. Y cuando regresemos a la normalidad, que espero sea pronto, vas a batallar para arrancar. Fue una de las razones por las que desde el principio de la pandemia nosotros decidimos hacer las reuniones presenciales. Las reuniones, aunque no fuesen presenciales, en vivo. Porque quiero que nuestro equipo de trabajo arranque. Porque para volverlos a arrancar. Pero aquí dice que no seamos perezosos. Servientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Esto es hermoso. En lo que requiere diligencia. No perezosos. Servientes en espíritu y sirviendo al Señor. Ahora, también ahí encontramos en la palabra de Dios los dones que da el Espíritu Santo. Y no quiero leer toda la porción bíblica completa, pero te los menciono. Primero los Corintios 12, del 8 al 10, dice que el Espíritu Santo da el don de profecía, sabiduría, ciencia, sanidades, milagros, fe, discernimiento de espíritus, lenguas, e interpretación de lenguas. Los nueve dones del Espíritu Santo. Que son los regalos que Dios nos ha dado para poder cumplir el propósito. Pero también encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, los dones que da el Hijo Jesucristo. Llamados muy específicos. Dice que el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Y creo que todos podemos caer en alguno. Quizá tú no eres un pastor, pero eres un maestro de la palabra. Quizá tú no eres un apóstol, pero eres un evangelista. Cualquiera puede ser un evangelista para ir y compartir el evangelio a toda criatura. Yo sé que algunos tienen una gracia muy especial, como el de la exhortación, pero todos hemos sido llamados a compartir el evangelio. Como todos podemos ayudar a otro, haciéndole ver lo que está mal, con un buen espíritu. Entonces, están los regalos que da el Padre, están los regalos que da el Hijo, y están los regalos que da el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos resumiendo. Fuimos creados para servir. Fuimos salvados por Dios para servir. Dios ya nos ha entregado los recursos, las herramientas, los regalos, el poder para servir. Los dones ya nos ha dotado de lo que necesitamos para servir. Entonces, escúchalo, Dios te ordena que le sirva. No es opción. Yo sé que en la iglesia llamamos voluntarios a los que no reciben un sueldo de la iglesia, y no están al 100% disponibles para la iglesia, porque obviamente pues tienen su trabajo, sus ocupaciones. Pero no solo los que estamos trabajando el tiempo completo para la iglesia, fuimos ordenados a servir. Todos. Ahí donde tú estás, tú puedes servir a Dios. Estás en un trabajo, como todo mundo lo tiene, ahí Dios te ordena que sirvas. ¿Qué veces se tiene ese concepto? De hecho, creo que tenemos mal puesto ese mote de los de tiempo completo. Todos somos de tiempo completo. Pero hay unos que estamos de tiempo completo a la iglesia, y otros están de tiempo completo afuera de la iglesia. Pero todos. Y a veces pensamos, no, es que es voluntario, cuando yo quiera. No, Dios te ordena servir. No es una opción. Es una orden de Dios. Señor Jesús dijo, no, bueno, si quieren y tienen oportunidad, vayan y prediquen el Evangelio. Dijo, no, vayan y prediquen. Bueno, si tienen, enseñen y disipulen a los demás. No, no, Él dijo, vayan y anden discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos tenemos la orden de parte de Dios para servirle. Ahora, hay gente que nos dedicamos al 100% para servir a la iglesia. Pero donde tú estás, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, dondequiera que te encuentres, tú has sido llamado por Dios para servirle y tienes la orden de hacerlo. De parte de Dios, no de Paco Garza. La orden de Dios para servir. Jesucristo lo dijo así. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Esa última noche que cenó con sus discípulos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y me decís bien porque lo soy. Pues si yo, yo, siendo quien soy, el rey del universo, el que creó el universo, porque la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por él y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Dice la Biblia que Jesús es santo de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Cuando el Padre estaba creando, haciendo la creación y creando al hombre, habló con dos personas y les dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Era Jesús y el Espíritu Santo. Ahí estaban. Y dice, si yo, yo, siendo quien soy, el rey del universo, el creador, el rey de reyes y señor de señores, si yo, su maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis. Es un deber. No es una opción. No es si puedo, si hago tiempo. Porque de pronto tenemos ese, ese concepto de voluntarios y gloria a Dios porque son voluntarios, porque nosotros no te podemos obligar, pero si tú eres un hijo de Dios, tienes ese deber. Yo no te puedo obligar a hacerlo. No puedo hacerlo. Pero Dios sí lo manda. Y Dios tampoco te va a obligar, tampoco te va a hacer que lo hagas a la fuerza, pero Él lo ordena y el no cumplir la orden es desobediencia. Está fuerte esto, pero es cierto. Y dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis. Es un deber. Lavado los pies los unos a los otros. Y luego dice, el versículo 15, porque ejemplo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. Si siendo quien soy, lo he hecho, ya les di ejemplo. Ustedes no son más que yo. Ustedes también háganlo. Entonces Dios nos ordena servir. Yo espero que no le esté cayendo mal el mensaje de este día. Pero Dios nos ordena servirle. Ya olvídate de que es que si tengo, si puedo, no, no, si puedes, donde estés puedes. Quizá no puedas estar sirviendo a una congregación en tus horas de trabajo, pero ahí tú puedes. Quizá no puedas estar haciendo lo que hacemos la gente que estamos dedicados al 100% a servir a la iglesia, pero a servir a Dios, todos. Todos hemos sido llamados a servir a Dios de tiempo completo. Todos. Unos, ¿dónde están? Otros, aquí en la congregación, como lo estoy, un servidor, mi esposa y la gente que nos ayuda. Pero todos, todos, hemos sido llamados a servir a Dios. Y es una orden. Y si usted un día dijo, Señor, yo te quiero obedecer, va a tener que hacerlo si realmente usted le quiere obedecer. Y quiero ir al último. Ya dijimos, número uno, fuimos creados para servir a Dios. Número dos, fuimos salvados para servir a Dios. Número tres, Dios nos ha dotado, o hemos sido dotados de recursos, de regalos para servir a Dios. Número, número cuatro, hemos sido ordenados, mandados a servir a Dios. Y número cinco, yo espero que esto le anime para hacerlo, seremos recompensados por servir a Dios. Y yo creo que así es. Mire, el Señor, en su palabra, enseña que los que tienen un empleado le deben de pagar bien. Le dice, a los amos, paguen bien a sus esclavos, traten bien a sus esclavos. Jesucristo mismo dijo ahí en Mateo, que el que, el que ciega recibe un salario. Y si Dios manda que nosotros como seres humanos recompensemos a los que nos sirven a nosotros, pregunto, ¿no lo hará Dios contigo y conmigo? Claro que sí. Él nunca pide algo que no haya hecho. Por eso Jesús dijo, ejemplo les he dado, como yo he hecho, ustedes también lo van a hacer. Yo sé que llega un nivel de madurez en la vida del creyente donde tú no sirves a Dios por lo que, por lo que te da. Sirves a Dios por lo que Él es. Y ya vemos un tipo de creyentes y creo que hay muchos que me están escuchando en este momento que tú sirves a Dios porque lo amas. Y gloria a Dios. Ese debe ser el principal motivo para servirle a Él. Pero también puedes saber esto, tú puedes servir a Dios porque Dios te va a recompensar. No tengas miedo de que Dios te recompense. Y a veces pensamos, es que si le digo a Dios que me recompense por lo que yo hago le estoy cobrando. No, es que Él promete recompensarte porque si Él pide que una persona común como tú y yo recompense bien a los que le sirven, Él lo va a hacer con nosotros. Seremos recompensados por servir a Dios. Por eso hay que hacerlo de buena gana. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 en la traducción viviente dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Están sirviendo al Señor no de tiempo completo a la iglesia pero sí de tiempo completo a su obra donde quiera que te encuentres hazlo de buena gana. Cada vez que tú haces bien tu trabajo y lo haces de buena gana tú estás sirviendo a Dios porque estás impactando la vida de otros con tu ejemplo. Mucha gente cree más en los hechos que las palabras. De hecho, las palabras en la época en que vivimos ya no convencen tanto. Las palabras y los buenos discursos en el tiempo en que vivimos ya no convencen a nadie. Lo que la gente quiere ver es hechos. Y no hay mejor manera de expresar que eres un buen cristiano más que siendo excelente en todo lo que haces. Amando como Cristo nos amó siendo útil a los demás siendo un siervo de los demás. Ese es el carácter de Cristo. Yo no estoy diciendo que no hablemos palabras porque la palabra de Dios tiene que ser hablada porque la fe viene por el oír la palabra. Pero asegúrate que la palabra de Dios que tú hablas vaya acompañada de un ejemplo de servicio. Sirve a la gente. Tú le dices Dios te ama ámalos tú. Tú dices Dios es un Dios de excelencia sé excelente tú. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Tú tienes un trabajo de empleado en una empresa en una fábrica hazlo como si fuera para el Señor. Hazlo como si fuera para Él porque es la manera que tú vas a impactar a los que te rodean. Ahí estás sirviendo a Dios. Por eso decíamos que el llamado actual que tienes es el en el que ahora estás. Recuerden que el Señor dice recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo porque yo quiero decirte que antes de servir a tu jefe tú estás sirviendo a Cristo y luego dice sirve solamente al Señor tu Dios si lo haces ese es otro pasaje de la Biblia es más le quiero dar la cita de una vez está en Éxodo capítulo 23 versículo 25 al 28 sirve solamente al Señor tu Dios si lo haces dice yo te bendeciré con alimento y agua wow el alimento y el agua son vitales de entrada el sustento lo tienes asegurado cuando sirves a Dios por eso el salmista dijo yo fui joven y envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigar el pan sirve a Dios Dios te garantiza pan y agua pero hay otra promesa ahí y te protegeré de enfermedades no es una buena promesa para el momento en que estamos viviendo ahorita no es una buena promesa para la situación tan terrible que estamos pasando y quizá tú digas bueno pastor yo conozco gente que sirve a Dios y se enfermó bueno eso no me toca a mí explicártelo y eso Dios te dará una respuesta asegúrate de llegar al cielo para que se la preguntes y le vas a preguntar pero yo creo que aquí está hablando de la generalidad de la regla no de la excepción yo sé que hay personas que que de repente tienen algunas luchas con el sustento y aunque sirven a Dios pero son excepciones creo que la generalidad en lo general todo aquel que sirve a Dios tendrá alimento y tendrá agua y creo firmemente que también dice no habrá perdón te protegeré de enfermedades creo que quienes servimos a Dios Dios nos va a proteger de enfermedades pastor pero yo conozco un pastor que se enfermó y sirve a Dios mira yo no voy a cuestionar eso no lo sé Dios es soberano y Dios sabe por qué pero estoy hablando de la regla de la generalidad y yo le apuesto a la generalidad si Dios tiene un plan especial conmigo y permite por alguna situación una enfermedad no lo sé Él sabrá cómo sacarme adelante o si quiere llevarme porque no se aguanta las ganas de verme ahí con Él pues está bien porque así sucede a veces Dios recoge personas porque ya quiere que estén con Él porque ya no se aguanta las ganas de que estén con Él un día se atrevió a levantar a Enoch a sus 365 años como que dijo Enoch ya viviste mucho allá 365 años dice que Enoch caminaba con Dios y Dios creo, creo esa es una percepción muy personal no se aguantó las ganas de llevárselo y quizá muchos siervos que hoy están muriendo es porque Dios ya quería que estuvieran con Él porque Dios ya habían terminado la obra porque ya el propósito se había cumplido pero estoy hablando de la generalidad una persona que sirve a Dios tendrá sustento alimento y agua una persona que sirve a Dios tendrá salud salud sanidad te protegeré de enfermedades y luego dice no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril y yo creo que esa es una promesa pastor pero yo conozco mujeres que sirven a Dios y no han podido tener hijos está bien yo no lo puedo cuestionar tampoco quiero que te sientas condenado por eso no te sientas condenado si te enfermaste o si de pronto batallas con alguna cuestión de provisión habrá excepciones de Dios y en esas excepciones no te condenes no dejes que el diablo te meta una mentira en tu vida pero creo que en la generalidad Dios quiere que seamos fructíferos en todas las áreas y luego dice enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico en todos los pueblos de las tierras que invadas haré que tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo mandaré terror delante de ti para expulsar a los ebeos a los cananeos y a los hititas y a todos eos el señor dijo esos no te van a poder hacer frente y aquí hay cuatro cinco promesas preciosas provisión créele oye pastor pero yo he visto otros casos no pongas tu atención en esos casos pon tu atención en lo que Dios promete Dios tendrá una respuesta para eso y tampoco no te condenes vuelvo a repetir si estás batallando en una situación y estás sirviendo a Dios Dios tiene su tiempo Dios tiene su plan acuérdate que Romanos 8.28 dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman provisión segundo salud descendencia descendencia dice el Salmo 112 que bienaventurado es el que teme a Jehová su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita después dice antes que tú vayas a conquistar yo voy delante de ti Dios te va abriendo el camino para la conquista para todo lo que tú vas a conquistar con la gracia y el favor de Dios y número 5 los enemigos apenas te van a oír y van a salir corriendo no por ti por el que está en ti el Salmo 68 dice levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que le aborrecen ahí está la bendición de servir a Dios espera recompensa no tengas miedo porque hay gente que dice no yo no espero nada de Dios no claro si no esperamos de Dios de quien si Dios no te saca de la deuda va norte no creo que te la regale si Dios no te provee entonces ¿cómo? no, no claro la motivación principal es porque lo amas porque fuiste creado para servirle la motivación principal es porque fuiste salvo para servirle la motivación principal es porque Dios te dotó de todo lo que tú necesitas para servirle y porque quieres cumplir el mandato y la obediencia de Dios esa es la motivación principal pero si tú estás sirviendo a Dios yo declaro sobre ti salud provisión en el nombre de Cristo Jesús descendencia poderosa para la gloria del Señor un espíritu conquistador y serás el terror de aquellos que te quieren dañar por un camino vendrán contra ti pero por siete caminos tendrán que huir delante de ti porque el Señor está contigo amén yo espero que esta palabra te ayude va a ser de bendición para tu vida fuiste creado para seguir salvo para servir dotado para servir ordenado a servir y serás recompensado la gloria del Señor a tu voluntad Gracias por ver el video.